Lo que ha sido este caminar y este trasegar de la vida de las mujeres, desde Antonia Sánchez, precisamente que es esa excusa, por decirlo de alguna manera, que nos congrega hoy para hablar de estos temas, del liderazgo de mujeres, y sé que todos están muy emocionados porque todos, en cierta manera son familia, porque como lo decía Silvia al inicio, aquí pisando esta tierra con tanta historia, todos nos sentimos socorreros. Gracias. Primero, que el linaje del siglo XXI implica que todos los historiadores vuelvan a repensar la forma de hacer genealogías, porque sí, es cierto, al detenerse a pensar cómo está escrita la historia, no solo la de Colombia, sino la del mundo, ha sido desde una visión donde la mujer ha ocupado un lugar atrás, y muchas veces las mujeres han sido, lejos de atrás, han sido el corazón y la fuerza que han implicado esos cambios. Nos propone un conocimiento del ADN, que muestra el desvanecimiento de las diferencias de sexos, de razas, de cualquier tipo de diferenciación, para hablar hoy de una antropología de una sola raza humana. Nada que nos diferencie, todos somos humanos, más allá de cualquier consideración. Tercero, y algo que me encantó, el elogio a la lentitud, el elogio, este elogio implica pensar en detener la sociedad de consumo y con él la velocidad de la vida cotidiana acelerada por la menstrualización constante. Qué difícil es esta lentitud hoy, en un mundo que nos exige cada vez ser más rápidos y cada vez estar más en este constante consumo. Y cuarto, promover una nueva feminidad íntegra, maternidad y vida laboral de la mujer. Porque hoy la maternidad desafortunadamente nos excluye de la vida laboral. Luego Lucía, con una emocionantísima intervención, nos hizo un recorrido sobre todo lo que han sido estas conquistas desde la norma, desde los momentos históricos de este cambio de la mujer, volviendo a algo que si bien en papel les parece muy lejano, si lo pensamos son tiempos cercanos, como saber que solo en 1936 las mujeres pudieron hacer uso de sus bienes, pudieron tener propiedad, pudieron sacar, pudieron tener algo a su nombre, porque desde ahí para atrás eran consideradas seres inferiores, no éramos consideradas seres inferiores. Y nos hacía menciones de cosas que, insisto, si ustedes lo hacen cuenta, no son muy lejanas, como el permiso que había frente a los hombres para poder matar a su mujer en caso de infidelidad, o poder ser excluidos de punibilidad, si había sido en defensa del honor que estaba ese honor de hombre por encima de la vida misma de las mujeres. Pero ha sido un... son muchas, muchísimas las normas que han ido evolucionando, creo que aún hoy tenemos un rezago normativo en estos temas de igualdad que más adelante quisiera hablar con ti Lucía sobre eso. Y Juan, que nos ha conmovido hasta las lágrimas, con un relato desde el alma, honesto y sincero de lo que ha sido esta historia. Una gran reflexión que nos deja sobre lo que es el verdadero perdón, y lo que es el verdadero poder del cambio, el verdadero perdón entre la verdadera fuerza y la reconciliación. Cuando yo te veía allá arriba hablando, al principio que decías, quiero ser mujer inspiradora, sí que eres mujer inspiradora. Gracias por esa generosidad de esta historia, y gracias. Y bueno, una idea no es escucharme a mí, sino escucharlas a ellas, que son las protagonistas, Gina. Con Gina tuvimos una cosa muy curiosa, esta semana, la doctora Gina Magnole estuvo en mi oficina, hablando sobre la labor que hace en la OICS. Esta mujer es la primera, no solo latinoamericana, sino la primera mujer que encabeza una organización de talante mundial en la OICS. Y hablábamos de unas realidades que, para quienes como Gina, que están en el liderazgo de estos puestos, de estos cargos, de los que cualquier persona diría, a mí no hay diferencia, porque está arriba, como tantos hombres. No, hablábamos hoy de la realidad, hablábamos en esa conversación de la realidad de las cifras hoy actuales de diferencia. Entre una mujer está la cabeza, entre una mujer ejecutiva, entre una mujer empresaria, entre una mujer cualquiera y los pares hombres, o lo que ha sido, lo que permanece aún hoy en la vida cotidiana, tanto a nivel de Estado, a nivel de cargos públicos, a nivel de, como lo menciona ahorita, de liderazgo empresarial, la diferencia que persiste hoy. Y cómo, cuando uno pone el tema sobre la mesa, inmediatamente saltan los señalamientos de feminista, escandalosa, histéricas, cuando las realidades son temas en los que aún nos falta muchísimo, muchísimo, avanzar, avanzar, hablar y poner sobre la mesa como lo estamos haciendo hoy. Y bueno, la idea ahorita es, a lo largo de la conversación, de las charlas de estas cuatro increíbles mujeres, me han ido pasando unas preguntas que desde el público les han hecho, y las voy a mezclar con unas reflexiones que yo también hacía a medida que las he escuchado. Yo quiero empezar con Victoria, y ese es el obvio de la identidad que propone. Si estamos hablando de igualdad, si estamos hablando de un espacio en el que las mujeres podamos desarrollarnos en nuestra faceta de mujeres, líderes empresariales, pero también de mamás y de esposas, ¿cómo llegar a esa lentitud a disfrutar la vida en la familia, a vivir este día a día, cuando la realidad cada día te exige más desempeño laboral, desempeño profesional, desempeño como mamá, desempeño como mujer, y a eso le sumamos que hay que estar delgadas, divinas, entaconadas y siempre perfectas para sonreír. ¿Cómo llegamos a esa lentitud en este mundo que nos exigen cada día a nuestras mujeres? Un movimiento filosófico en Europa que está tratando de proponer medidas a la economía para que la vida cotidiana sea más amable en los jóvenes, que son más rápidos que los más viejos. No disfrutan, disfrutan mucho menos haciendo muchas más cosas. Por eso, digamos, la poesía se acabó, porque no hay tiempo de, no sé si se acabó de producir, pero no hay lectores para la poesía, porque no hay tiempo de reflexionar, sino que hay una gran organización. Entonces, hay un movimiento que lo está proponiendo, que lo está luchando, hay publicaciones sobre eso, etc. Y de ahí para donde salió esta idea, que es una idea muy bien de comentar. Segundo, hay también movimientos a través, digamos, de la ropa, de la moda, de hacer que se consuma menos vestidos, menos pantalones, que son sobre todo las mujeres, las que más consumen. Michelle Obama decía que ella le daba risa porque su esposo, el presidente, no usaba celulitra, que es consciente. Mientras que ella le tocaba innovar todos los días que se no la criticaba, cambiando el ropa. Hay también un movimiento como el que frena el consumo, y son las mujeres, puedo decir, las que las que utilizan y están comprando otros tiempos, entonces usted ahora, es la segunda más contaminante después de la de los hidrocarburos y los minerales fósiles. ¿Por qué? Porque la pintura de un vestido implica unas pinturas que no se disuelven, que van a los ríos, que van a los mares, etc. Cualquier cosa que ustedes usan implica pintura. Entonces también hay un museo que trata de concientizar a las mujeres, sobre todo, para detener el consumo de la moda. Entonces también hay un problema de consumo en la rapidez, que implica que la industria de la moda se ha multiplicado en los últimos 10 años, más o menos por 10. Cada una de ustedes compra más camisetas, más pantalones, más, todo por 10, ya hace 10 años. Entonces una manera también de detener la producción de cosas es dejando de consumir. Entonces también hay un problema de consumo. Y tercero es que con la revolución cibernética, hay muchos más puntos, pero quiero usar una cuestión de eso. El trabajo se está acabando, como es obvio, porque la inteligencia artificial es más eficiente que la inteligencia humana. Y esto hace que la poca gente que tenga trabajos tenga que estar compitiendo con las máquinas, y las empresas obviamente les dan trabajo. Entonces siempre calentativas porque un puñado de personas tenga trabajo. Y esa persona tiene que trabajar más. Entonces también hay un problema de trabajo que compete a lo que mi compañera Gina mencionó, con todas las estadísticas y toda la cuestión. Entonces, ¿cómo detenemos un poco la máquina? Porque estamos en una máquina que se llama revolución industrial. Hay que detenerla bajando el consumo. Somos las mujeres las que más consumimos. Cómo las políticas de trabajo tienen que disminuir las horas de trabajo para las mujeres y para los hombres, y más para las mujeres porque tienen hijos, tienen que dedicarle bien con los hijos. Pero digamos que estas son decisiones que están hoy. Hoy es que hay que pensar en Colombia con las estadísticas de Irina, cómo solucionamos esos problemas. No es cómo solucionar a los mujeres, a los chicos, y si no es ahí, no lo vean como a los niños porque de una manera real. Porque hay una, digamos, desde que sabemos que estamos en una economía pobre, pues bajar las áreas de trabajo con el grupo, salario chica, un sacrificio para las empresas. Entonces, ahí está la acción comunicativa de las armas. Poner en contacto, no a los políticos necesariamente, sino a las empresas que son las que pagan los salarios, y a las mujeres y a los otros trabajadores a los desempeñados para llegar a un consenso con respecto a este tema que implica una mayor satisfacción en los placeres, y es el etopaciente. Si tuviéramos otro micrófono. Bueno, esta pregunta se la quiero hacer a Irina Magdalena. desde tu trabajo, un poco la lucha es porque este espacio laboral, este espacio de protección social, este espacio de participación económica de la mujer sea cada vez más grande y más igual. Esta es una pregunta que yo le hago muchas veces, y es si dentro de toda esta lucha por la igualdad y esa lucha por la participación económica y la participación a lo laboral, no hemos perdido también a las mujeres el derecho a ser mamás. Para quienes tenemos hijos, a veces uno siente, o yo creo que a muchas nos ha pasado, esa nostalgia de no poder estar ahí con ellos. Hoy, y hoy muchas mujeres optan por que su realización personal sea ser mamás y ser esposas. ¿Es válido hoy decidir como mujeres ser mamás, ser esposas? Y también me gustaría escucharte por decirla sobre eso. ¿O es perpetuar esta desigualdad y ese rezar que tenemos las mujeres? Bueno, muchas gracias. Yo quiero retomar lo que decía Víctor, lo que es efectivamente estamos en una transición, en un cambio de época, ¿no? Hay épocas en las que hay cambios, pero ahora estamos en un cambio de época con unas mega tendencias que son el envenecimiento de la población, esa transición demográfica, para que no estamos preparados, no nos hemos preparado, no tenemos políticas públicas de envenecimiento y de gesto. Vamos a tener un gran volumen de personas mayores de 65 años y tener una garantía de seguridad económica y de la vejez. Ya en el libro pasamos hablando de cuánta edad, después de los 85 años, cómo deben cambiar nuestros sistemas de salud, cómo debemos formar, generar a ser autólogos, personas del cuidado, cómo no aprovechar esa nueva economía del cuidado para generar nuevos empleos, más personas caerán en la dependencia por todas las deficiencias cuando se está llegando a la edad adulta mayor. De manera que ahí tenemos una tendencia. La otra mega tendencia es el tema de la cuarta revolución industrial. Ha cambiado la manera de trabajar, ha cambiado la forma de los contratos, si el trabajo hoy es más soportar la economía colaborativa, no se van a ver más trabajos de toda la vida o con plazos indefinidos en los que empiezan a trabajar en una empresa y terminen se cumplir en una empresa, vamos a tener muchos trabajos o varios trabajos en un mismo periodo de tiempo de trabajo, no vamos a tener ni siquiera contacto, no sabremos para quién estamos trabajando. Vamos a tener que tener compañeros robots, estamos trabajando desde la Organización Internacional del Trabajo con ocasión del centenario de la UIT, con la humanización de esta revolución para que sean los humanos los que dominen esta revolución industrial y esa robotización no determine, por ejemplo, un algoritmo que va a determinar en qué trabajos pueden desempeñarse las personas. Son muchos momentos y desafíos que vamos a encontrar también en esta revolución industrial. La otra megatendencia tiene que ver con las migraciones. Muchas personas se van a desplazar de un lugar a otro. ¿Por qué? También, por ejemplo, climático. Esta es una de las sostenibilidad del planeta y la tendencia de la igualdad entre hombres y mujeres. Esta es una tercera ola de feminismo que llegó, parece, para quedarse porque es necesaria lograr la igualdad entre hombres y mujeres para lograr el desarrollo económico y social. no vamos a poder lograr la igualdad en la sociedad sin lugar y se guardar entre hombres y mujeres. También, abajo está la baja tasa de fecundidad. Hoy, en Colombia, la tasa de fecundidad la tenemos en 2.1. Es muy baja. En apenas 60 años, en los años 60, el número de hijos por mujer edad es 5, 6, 7 hijos y hoy estamos en dos hijos en promedio en el año. Con las consecuencias que eso puede traer para la sociedad, se dice que en el 2050 el único de los continentes que van a crecer son África y Asia. En Roma está en el escena. España es el país más envenecido de Roma y la tasa no llega, la tasa de Natalia no llega a deponer la población. O sea, que necesitamos por lo menos dos hijos por mujer para poder reemplazar la población y en España menos estar en 1.2. O sea, que o la migración va a sustituir a los jóvenes para trabajar o no habrá jóvenes en muchos países de Europa. Mundo está envejeciendo y la tasa de Natalia está bajando. Los únicos continentes que van a crecer son esos. Entonces, tenemos que preguntarnos y plantearnos en la perspectiva cómo nos vamos a ver como sociedad en 50 años y cómo lo vamos a enfrentar. Y los jóvenes, se dice, los jóvenes que el 60% de los empleos en los que desempeñarán, los jóvenes que estudian hoy, no existen. ¿Cómo estamos preparando a los jóvenes para enfrentar esa revolución tecnológica? Son reyes y desafíos, pero yo creo que frente a esos desafíos hay muchas oportunidades. La soporta. América es un conveniente que todavía tenemos un bono demográfico que aprovechamos. El bono demográfico es el menor número de personas, mayor de 65 frente al mayor número de personas de 0 a 15 años. Si no aprovechamos esa ventana de oportunidad del bono demográfico para plantear políticas públicas que permitan tener una buena calidad de vida para los mayores, va a ser muy difícil enfrentar esos retos tan grandes que tenemos. adicionalmente la economía verde y cambio climático puede convertirse también en una oportunidad para nuevos empleos, para nuevas formas de asociación, para aprovechar la colaboración. Es decir, que son retos muy grandes, pero también tenemos oportunidades muy grandes. La economía en el cuarto sector, es decir, que ya no solamente el sector público, el sector privado, las ONG, sino esas empresas que ahora trabajan por el desarrollo, por no contaminar, por tener más responsabilidad social, porque no solamente las ganancias sean su finalidad, la ganancia económica, sino por contribuir a una mejor sociedad y más igual. Hay que promover ese tipo de empresas en el cuarto sector y las empresas, obviamente que tienen la legitimidad de obtener sus ganancias, pero también de cuidar el planeta, de garantizar la igualdad social, porque si no hay cohesión social, no hay paz social. Si no tenemos institucionalidad fuerte, no tendremos cohesión, no tendremos políticas sociales, si no tendremos paz social. Yo para cerrar, quisiera simplemente señalar, con ocasión del centenario de la OIT que se ha producido un informe que ojalá lo puedan consultar, que es muy interesante, y señala por un futuro de trabajo más prometedor. Y la Comisión Mundial que trabajó ese futuro más prometedor de trabajo analiza todas esas redos y estudios a que nos vamos a ver enfrentados en los próximos años. Y la primera recomendación es la educación ya debe ser para toda la vida, no para un ciclo simplemente básica primaria, vida superior, no, toda la vida. Educación para todas las etapas de la vida. tenemos que reciclar, tenemos que aprender de las nuevas tecnologías, no podemos simplemente decir que como ya se le enseñó el doctor o el doctor o el doctor, no, quizás eso es lo que se dio, no debe ser mismo para desempeñar un trabajo, mejorar las habilidades de trabajo en equipo, habilidades, planas, y el doctor que se llama. en eso tenemos un gran reto propelante en Colombia cómo garantizar una educación durante todas las etapas de la vida. Recomienda también la comisión mayor soberanía del tiempo. Las personas y los trabajadores tienen que tener mayor soberanía sobre su tiempo, cómo deciden qué usar su tiempo, es decir, cada vez en la jornada de trabajo ya no serán las mismas de ir a un lugar de trabajo a trabajar ocho horas o treinta y seis a la semana o cuarenta y ocho, sino otro tipo de manera de enfrentar ese uso del tiempo para tener también tiempo para ellos. La otra recomendación que hace es lograr la igualdad entre hombres y hombres. La comisión un día sobre el futuro del trabajo dice que deben tener los estados programas mensurables, pedibles para lograr esa igualdad. Si no se logra esa igualdad no vamos a lograr al final los objetivos de la meta 2030 ni en paz social. Entonces, tenemos ya unas rutas definidas. Digamos, cada vez los países tienen menor espacio para poder definir esas agendas. Primero tenemos que cumplir esas grandes agendas para poder cumplir también con lo que Naciones Unidas y con lo que el consenso mundial nos ha dicho. Lo de la conciliación es la propuesta que estamos haciendo es ante generar un sistema nacional de cuidados que es un sistema de transferencias condicionadas que ya lleva 20 años porque sugieron en los gobiernos de los 28 las transferencias condicionadas se conviertan en verdaderos sistemas de cuidados con perspectiva de derecho para evitar la fatalización de subsidios que ya sabemos todos los problemas que traen y poder facilitarle a las mujeres trabajar y ser madres porque una de las razones por las cuales llegamos para más tarde la decisión de ser madres es porque no podemos conciliar y porque hay incluso discriminaciones ilegales o en los contratos nosotros encontramos que muchos medios de comunicación le dicen a las niñas pueden dejar trabajar pero usted debe comprometerse a no embarazarse eso definitivamente no puede seguirse de la intervención esa es una realidad hoy de las empresas muchos empresarios hoy se abstienen de emplear mujeres recién casadas o dicen no, se van a embarazar rápido entonces mejor no son discriminaciones actuales y ¿tú querés decir algo? Sí es que la perspectiva de China es el Estado es el Estado que no es el Estado de la SIN es el Estado de la SIN mi perspectiva puede tener coincidencia con las 30 detenidos de la 17 de la organización de la Trabajo es desde la sociedad civil a través del diario es decir que los Estados están obligados a incorporar los consejos han obligado entre la sociedad civil si la sociedad civil no se organiza para dialogar no para disparar sino para dialogar y tener fuerza conclusiva de las decisiones que se tomen que estaban las 10 en la tibia el problema es o dejar que el Estado funciona a través de las estadísticas y de sus decisiones a través de arriba o la sociedad civil participar y expresar sus sentimientos profundos y los cambios que tienen ahora no solo tienen los cambios los que se necesitan en favor los que se necesitan no tienen que participar para para presionar los que se necesitan esta pregunta esta pregunta me la hacen el público para lucir que debemos enseñar a nuestras hijas para no caer en el feminismo ¿cuál sería el límite para no caer en creerlos más? antes de responder la pregunta quiero agradecer a las alumnas del colegio de la presentación por este hermoso ramo de rosas gracias a María que me dicen las demás integrantes amo las rosas amo el arte de la presa gracias bien yo creo que ahora hay un punto común en todas nosotras las que estamos aquí y es que de alguna manera en las exposiciones que hemos hecho estamos convocando a la sociedad a las mujeres y a los hombres a que de manera cualificada y de una forma participativa construyamos un país mejor que debe empezar por construcciones y cambio a nivel de la familia me acuerdo cuando a las señoras le decían para que no seamos feministas es esas palabras que empiezan a matizarse y es así como la ideología y eso es terrible no hay que recuperar también el verdadero sentido y el feminismo entendido como las luchas sociales por las mujeres ha aportado mucho a la construcción del país lo que pasa es que no podemos creer que entonces el papel de la mujer es irnos contra los hombres punear unos espacios en los que también estamos lo que hay que hacer es me acuerdo mucho del movimiento femenino de los años setenta cuando decían cosas tan sencillas como si todos ensuciamos los platos todos lavamos los platos es decir ese movimiento social de las mujeres también dice reivindiquemos en lo particular en lo doméstico relaciones de vida de nuestra plata de que renunciamos a eso sino que construyamos de otra manera es una invitación no mujeres contra hombres ni hombres contra mujeres es decir no podemos retener los movimientos de emancipación o los procesos sociales por la equidad y la igualdad de las condiciones de oportunidades seguir promoviendo la violencia porque si es entonces las mujeres las que vamos a excluir no entonces ¿qué hacemos? es en civilizar explicar y también en el colegio mostrar que las mujeres las jóvenes lean y entiendan y busquen cómo es que las mujeres han construido ese mejor hay una cosa que si quiero decir y lo voy a hacer actuando por favor me tienes acá el 8 de marzo el 8 de marzo yo salí la gente de mi edad ya no sabe ¿cierto? ustedes cuando yo llego a la marcha multitudinales mujeres y hombres 8 de marzo y hombres muchísimos en una convocatoria en una movilización que trascendía los estigmas de clases sociales que trascendían los estigmas de odio de mujeres ¿verdad? muchachas y hombres y una de las consignas era va a caer va a caer va a caer va a caer el esquema patriarcal va a crecer va a crecer el feminismo integral en donde mujeres y hombres construimos y aportamos a este país simplemente como anécdota yo estaba feliz pues porque en lo que yo siempre he soñado de alguna manera en muchos espacios uno se siente también estigmatizado y no solo por ser mujer por ser pobre por ser chiquita y entonces ese espacio que convocaba de la joven y la joven que hago ya más yo lo repito y era chistoso porque a las nueve y media de la noche llegamos a la plaza de Bolívar y ahí empiezan también como yo también la raqueta también y ahora que voy a hacer para devolver el nivel por la noche pero entonces los chicos y las chicas yo dije como duro ¿y qué hacían? y esas chicas y esos chicos que estaban diciendo va a caer va a caer el sistema patriarcal no los hombres es muy distinto el sistema patriarcal a una lucha contra los hombres el sistema patriarcal es eso que impone que usa la violencia el poder que estigmatiza que el sistema patriarcal no pueden estar reconociendo las mujeres los hombres entonces es eso enseñarle a nuestras a las hijas a las sobrinas que tenemos que construir todos en dignidad y cualificándonos hombres y mujeres para construir no para dañarnos gracias yo creo que precisamente el feminismo es eso es afianzar lo que nos hacen mujeres y es afianzar lo que nos hacen lo que somos hombres y mujeres distintas pero esto es mi interpretación cada vez que me preguntan a mi si yo soy feminista yo digo no sé para el que me pregunta qué es feminismo pero para mi el feminismo es entender que uno pueda ser mujer a plenitud y a cabalidad sea lo que sea que eso implique ser mujer no dejar de ser la esencia de uno por parecerse al hombre por ser hombre o perder esa capacidad de lo femenino y lo de hacer mujer entonces me encanta eso Lucía todo el público esta pregunta Nancy Santa Cruz para Juana dice y la quiero complementar porque él cree que está matando tantos líderes sociales y yo la quiero complementar con ayer precisamente en todo el país se hacían unas marchas en contra del asesinato de líderes sociales y en esa marcha vimos cómo cuando el presidente Duque decidió salir a marchar también en Cartagena lo aguchearon y lo sacaron a gritos cómo logramos así como estas tejedoras lo hacen tejer esta historia cómo tejemos nosotros esta unión de país para frenar sus asesinatos de líderes y para reconciliarlos bueno la primera pues alguien me preguntó creo que la joven que hizo la pregunta me abordó y me preguntó por qué a nosotros no nos habían amenazado ni nos habíamos matado si somos los primeros que empezamos a incentivar nuestros derechos y las primeras reparaciones fueron en mi comunidad y pues indudablemente me quedé pensando y pienso que la Biblia dice que si Dios va a no guardar la ciudad va a no ver a la guardia creo que ha sido Dios quien nos ha protegido quien nos ha guardado y quien nos ha dado la prudencia para valenarnos y y frente a lo que decía y lo que pasó ayer en Cartagena con el presidente para mí fue muy vergonzoso porque en la mañana nos había entrevistado Vicky Dávila a otro compañero y a mí y nos decían que hicieran una invitación al Estado y al presidente y fuimos nosotros precisamente uno de los que hicimos invitados al presidente que salga a marchar con las víctimas bueno hicimos unas peticiones al Estado y cuando Cartagena entonces él llega a marchar con las víctimas y lo esperan de esa manera para mí fue muy fuerte porque nosotros no podemos negativar ningún tipo de violencia y pienso que si él llega y está del lado de las víctimas por lo menos está reconociendo que hay una víctima y está acompañándole para mí era bienvenido y era el momento para decirle todas las comunidades que teníamos y todo de pronto lo que estábamos sintiendo porque hemos sentido que el Estado ha sido un poco ausente y que el Estado ha estado ignorando muchas de las cosas que están pasando en la cifra a veces no son exactamente las que se conocen hay muchos más líderes asesinados y amenazados y huyendo de lo que se están desversando yo creo que en las cifras nacionales yo creo que para lograr el tiempo de la reconciliación tenemos que sanar indudablemente cuando se dio el plebiscito nos dimos cuenta que Colombia no estaba sana hubieron tantos pensamientos contrarios a lo que era la verdadera construcción de la paz y a lo que era ese proceso de paz no era un proceso para favorecer a la paz ni más faltaba un proceso que pedimos la paz un proceso que anhelábamos las comunidades que hemos vivido el conflicto desde antes de nacer porque mi conflicto tiene 53 años y yo tengo 46 años o sea antes de que yo naciera ya había conflicto en Colombia ya estamos cansados de ese conflicto entonces creo que tenemos que sanar tenemos que reconocer que somos violentos tenemos una violencia que tenemos que ir minimizando que tenemos que ir tratando para poder entendernos entre colombianos amarnos respetarnos en medio de la violencia no todos tenemos que ser igual somos diversos pensamos de instinto pero no por eso tenemos que odiarnos y tenemos que empujarnos y que tenemos que maltratarnos y matarnos la razón por la que estamos hablando de las líderes sociales yo no sé yo no lo podría decir tal vez voy a decir cosas que voy a ofender a los líderes sociales tal vez voy a decir cosas que voy a ofender al Estado y al gobierno y no es la idea ponerme en riesgo yo por decir algo que yo no sé yo quisiera entender por qué se están matando los líderes sociales lo único que puedo decir es que soy líder social y que seguiré siendo líder social soy defensora de derechos humanos tengo la manía defensora de derechos humanos y seguiré siéndolo a mucho honor con mucha valentía no importa que se están matando los líderes sociales en este conversatorio y ahora que hablamos de todos estos temas Lucía ponía algo sobre la mesa y era un tema cultural de cómo culturalmente esta violencia y cómo culturalmente esta agresión constante está a veces casi en la de de nuestra nación y de los colombianos pero también en estos temas de género hablábamos ahora sobre cómo tanto para esta violencia general como para la violencia de género la educación es un factor clave cómo empezamos a integrar esta educación para dejar de ser violentos en cierta manera y para hablar de temas de género cómo ponemos sobre la mesa con el sector educativo y para la que quiera levantar la mano y responder cuando en un primer intento por hablar temas de género lo que se saltó fue a crear la comillas ideología de género y desdibujar esta necesidad de poner los temas de género un tema que no tiene absolutamente nada que ve que con el respeto de lo que piensen todos pues para menos existe como la ideología de género ¿cómo hablar del género hoy y cómo hablar de estas necesidades educativas de cambiar las perspectivas frente a sus temas cuando cuando se pone sobre la mesa la palabra género de una vez salta el fantasma de la ideología de género cuando yo decía que los estudios del ADN que son muy recientes más o menos 15 o 20 años hasta hoy no se encuentran diferencias de raza en el ADN y que las diferencias son culturales son de ecosistema en que está en eso un grupo habría que buscar en las causas lo que estamos buscando son causas para solucionar en esos ecosistemas culturales esos ecosistemas siendo Colombia y aquí paseando por Santander se dan cuenta que en la plaga en una una hora hay una montaña que divide abruptamente una población de otra estando en el mismo departamento esa de un lado de Chicamocha que viene ya más allá de los lugares para allá para allá esos ecosistemas pueden ser la causa de las burbujas de las que yo hago aquí que están en cercas las generaciones de los grupos etc. entonces ¿cómo romperlo? volvemos a ver si las razones son culturales la única manera de que la burbuja se rompa es a través de la comunicación de saber qué sienten las mujeres de un lado qué sienten las mujeres de esa época qué sienten las mujeres de su en su peñón frente a muchos temas o los hombres para no dividir y fragmentar porque entiendo que en eso el feminismo hay exclusión hacia los hombres y aquí estamos tratando de solucionar problemas de sociedad conjunta y creo que ahí habría que que pensar el feminismo porque no están las mujeres de un lado y los hombres de otro sino que es una sociedad que tenga entonces vuelvo con la propuesta de la comunicación para romper las fortalezas que nos separan de las montañas y que otras poblaciones coman una cosa y las otras reciben otro aire y que eso definitivamente cambia hay estudios por ejemplo en Inglaterra divulgados en los medios de comunicación sobre cómo el cambio climático la polución la contaminación genera posiblemente violencia entonces digamos que son diferentes causas que son heredadas que son digamos que hay que pensarlas la sabiduría popular puede llegar a concluir pero toca dejarla hablar el problema es a quien no estamos hablando o hablanos y nosotros se callan pero no hay una verdadera interacción de lo que propone Pablo dice nuestro participante si no hay justicia social no hay nada lo que tenemos que hacer es construir y yo vuelvo y repito algo una agenda común en donde todos y todas desde la diversidad y el respeto le apostemos a construir un país en la decencia y en la dignidad que nos permita avanzar y ojo también pareciera que no pero desde la educación en que no hay una sola forma de desarrollo que es distinto la concepción que tenemos predominantemente del desarrollo económico y cisa y que yo soy en la medida que tengo pero hay otras culturas que están ahí vigentes que plantean por ejemplo no me interesa el desarrollo y planes de desarrollo si no me interesa plantean por ejemplo los indígenas planes de vida y queremos un bienestar de lentitud y de bajo consumo es que uno u otro somos peores no es distinto y tenemos el mecanismo y la educación debe jugar un papel fundamental de ayudarnos a entender esas diferencias porque sobre esas diferencias tenemos que construir esa agenda común o nos acabamos con la violencia y nos seguimos pisoteando y seguimos seprando lágrimas y odio o nos comprometemos ya no mañana ya porque a veces decimos que los niños el futuro de mañana los niños y las niñas están ahí y necesitan una educación en el amor en el respeto cualificado porque también necesitamos personas cualificadas y mira no ni siquiera es paridad igual mujeres y hombres porque es que tú seas mujer o hombre tampoco nos explica qué condiciones de hombre qué condiciones de mujer necesitamos cualificarnos todo la educación tiene que enseñarnos a ser excelentes técnicos pero excelentes personas en valores humanos y en respeto ese es el papel la educación te digo especialmente leer esta reflexión completa y lo voy a hacer porque la idea es que yo pueda transmitir la mayoría de inquietudes de todos ustedes dicen la celebración del bicentenario debe ser para reflexionar lo acontecido en estos últimos doscientos años y para impulsar cambios constructivos y positivos para bienestar y la convivencia sana de todos los ciudadanos y de una manera sostenible en el planeta y las generaciones futuras. Pero la capacidad de dialogar del santandereano no es evidente, no se ve, unos hechos demostrarán eso. Dice, uno, las marchas por Santurban congregan de 10.000 a 30.000 manifestantes, pero en la consulta y la audiencia oficial llevada a cabo con las autoridades solo fueron 40 personas y de la mitad, 200 eran del pueblo de Pará. Segundo, hace tres años, cuando Mineducación ordenó sacar unas cartillas para enseñar a los niños que se debía respetar a todos los niños, incluyendo los que se comportan de manera diferente, las más grandes manifestaciones se dieron en Bucaramanga, que estábamos hablando ahorita. Tercero, dice, el himno de Santander dice, siempre adelante, ni un paso atrás. Esto denota que no se permite el cambio de opinión, que lo dicho se debe mantener, es inamovible. Y la pregunta es, quien me la quiera responder, ¿qué podría hacer la mujer santandereana para cambiar esto? ¿Y que el santandereano se convierta en una persona conciliadora, abierta al diálogo, que valore la diferencia y la diversidad? Hay que responder a su santandereano. Y a la santandereana la suave. Te propongo. Pero sí me acuerdo que era eso como que lo que le enseñaban, un paso adelante, nunca atrás. Porque se suponía que si yo daba un paso, si damos un paso atrás, es porque nos hemos sentido derrotados. Ya, es la derrota. Entonces, yo creo que es necesario, y yo sí estoy contenta con esa pregunta que tú dices, porque yo amo mi tierra, que no me vengo tanto, pero yo amo el socorro porque me formó. En mi niñez, en mi preadolescencia, porque vivía a los 14 años y a los 16 volví para ser profesora, y después sí me fui. Nos enseñaron cosas con valores, como el trabajo, tener honor en la palabra, y con viejos todos nos enseñaron, y sin distinto de clase yo creo. Pero también es eso, tenemos que reconocernos que también nos obtuvimos unas enseñanzas que tenemos que romper, como eso, ¿no? Se refuerzan al otro, como la letra, con sangre ética, no podemos ser débiles, y eso, pero ahora los hombres, los hombres no lloran. Entonces, los hombres y las mujeres lloran, los hombres y las mujeres construimos, amamos, sentimos, tenemos que amar el arte, la poesía y la ciencia también, como ya lo dije. Y por eso, también los santandereanos tenemos que quitarnos un poco las de los santandereanos. Entonces, eso es que, es que yo soy santandereana y soy hasta la resada, y por eso contesta así. No, también tenemos que aprender a expresarnos desde el aspecto, de usar también otras palabras para reconocerlo. Entonces, yo creo que, si bien es cierto, hay unos patrones culturales en el ser santandereano, tampoco es inamovible, y tenemos que mirarnos, y en nuestro jornal, todas y todos tenemos que mirarnos, en el hogar también, por qué se repiten unas conductas permanentes de exclusión y de odio, y por qué somos violentos, hay que responderlos también, y es que no hay que tener miedo al cambio, y el cambio implica, esa es la vida, y el cambio implica involución y evolución. Es ir allá y a veces venir acá para analizar y entender. Gracias. 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 El tiempo se nos va agotando. Este es un tema interminable. Voy a escoger un par de preguntas ofreciéndole excusas a todos los que me mandaron, no creo que unas 70 preguntas, cualquiera decir que el tema tiene todo, el interés para el auditorio, cual es un ínsito, doctora Silvia. Pero voy a tomar aleatoriamente ya para cerrar. esa pregunta va para la doctora Gina Magno de Aranaio, la va a hacer Lisset Rojas ¿qué creen ustedes ha faltado para que la cultura de la prevención y seguridad social se arraiga y fortalezca? bueno para Lisset muchas gracias por la pregunta efectivamente y la enlazo con la intervención de la señora que dice no lograremos la paz y justicia social es cierto y la seguridad social es muy importante para lograr la justicia social porque es la única las únicas instituciones con las cuales tenemos relación a algún momento de nuestra vida en que nacemos hasta que morimos, de manera que hay que fortalecerlas y generar una cultura de prevención que es muy importante y hay que fomentarla desde los niños casi todos los países de la región tienen un programa desde su básica primaria de cultura preventiva y de cultura prevencional y de seguridad social yo lamento que eso no pase en Colombia porque la verdad ni siquiera la escuela saludable la hemos fortalecido lo suficiente para empresarios para formar esa cultura de la prevención de cómo afrontar las contingencias a las que todos estamos impuestos de una enfermedad de una enfermedad de una residente laboral de una contingencia de la maturidad de la calidad de su fin hay que fortalecer esa cultura preventiva en general precisamente que la seguridad social sea parte del estado de bienestar al que debemos aspirar no habrá justicia social si no tenemos instituciones fuertes y responsables de gestionar esa seguridad social las coberturas en Colombia son muy bajas desafortunadamente es uno de los países con más baja cobertura envención tengo que reconocer que en salud hemos hecho unos logros importantes aunque sea en el aseguramiento pero tenemos un camino por recorrer todos los temas de seguridad económica que la violencia yo creo que una sociedad pueda darse como de todo menos de contemporizar con que las personas mayores estén en la pobreza y quiero enlazar con lo que proponía nuestra compañera Socorrana es que tenemos que tener una agenda como un civil ya tenemos una agenda que no es solamente de los estados de la cemitoria los objetivos de desarrollo del milenio eran para los estados pero no se cumplieron eso se adoptaba en el año 2000 por eso en el año 2015 Naciones Unidas adoptó los objetivos de desarrollo sostenible que es la meta 2030 que no es solo para los estados que es la única agenda multinivel multiactor en la que tienen la vida los actores sociales la sociedad civil las empresas el tercer sector el cuarto sector entonces por primera vez tenemos una narrativa que no es solamente una obligación para que cumplan los estados en la que pueden participar todas las personas y ahí hay que fomentar el asociacionismo que no tenemos mucha cultura en Colombia hay que fomentarlo la participación social generar canales de participación social es muy importante para generar soluciones desde lo local para lo global tal vez Japón no sea la sociedad que nos pueda dar una solución pero lo global también sirve para situaciones locales para soluciones locales estamos centros en una comunidad global y también tenemos que aprovechar de la experiencia es muy importante conocer lo que están haciendo los países para ver que podemos también aprender y que también es que Colombia tiene que dar mucho también la cooperación es muy importante porque hay iniciativas y soluciones desde lo local que nos interesa compartir con América Latina con el mundo donde estamos tenemos que mostrarlas nosotros a nosotros los BID como organismo internacional de muchos países de la región ver cómo se solucionaron en Colombia determinados problemas para jóvenes determinados cómo se resolvió el problema del aseguramiento universal en salud también tenemos que mostrarlo solamente tenemos solo problemas tenemos también oportunidades y tenemos una fortaleza muy grande en la población y tenemos una cultura muy valorada más o menos afuera que adentro yo me doy cuenta que tenemos mucha valoración fuera en los otros países de lo que es Colombia de lo que es su cultura de lo que es su desarrollo de lo que ha logrado y aquí estamos como lápiz que somos incomunicativos que no podemos tener un momento de paz yo creo que también tenemos que empezar por valorar y poner en valor todo lo positivo para poder tener una perspectiva positiva y darle y comunicarle a las generaciones futuras y a los jóvenes que van a tener un país grande que van a tener que soportar y desarrollarlo desde lo positivo todo esto es lo que aquí que hay que reconocerlo pero que hay que prosperar siempre gracias en esta interacción cognitiva que es un proceso de alegro precisamente en lo negativo y en lo positivo es a partir de lo negativo y lo positivo que se puede concluir y llegar a con nosotros de todas maneras se trata es y yo veo la preocupación que en Colombia de las burbujas de si más en sí misma dentro de la mente de no sacar verbalmente las preocupaciones de los problemas etc porque hay represiones porque hay la rapidez es un problema para mí lo que decía la moderadora muchas gracias sobre el tiempo de las papás con los hijos entonces eso implica que no haya comunicación que no hay tiempo para comunicar yo estoy abogando por la comunicación por el tiempo para comunicar y porque esa dialéctica de la comunicación es que se dan los saltos para llegar a los sexos para poder generar para que haya acción y cambio ya para concluir le quiero hacer a mis dos panelistas para cerrar una pregunta para ustedes ¿cuál es esa conquista que aún nos falta a las mujeres para poder hablar de la inigualdad? para poder hablar de la inigualdad ¿cuál es esa lucha que nos falta a las mujeres para poder hablar de que realmente hay igualdad? unirnos unirnos para poder hablar de igualdad bueno yo pienso yo creo que yo creo que con mi compañera Lucía que las mujeres son hombres tenemos igualdad que digamos las mismas comisiones para realizar un trabajo pero hay algunas diferencias y tenemos que reconocerlo escuchaba las cifras de la doctora Lucina escuchaba las cifras de la doctora Lucina y por años nos hemos quejado pero yo creo que nosotros las mujeres nos hemos aprendido a superar por ejemplo yo me presenté como campesina pero yo soy especialista en investigación aplicada a la educación yo soy en realidad tapalliste en conducción de paz y conmigo social estoy en mi trabajo de que yo creo que para dar esa oportunidad para que las personas que tengamos en caso de recursos económicos podamos acceder a la educación superior yo estoy capacitándome en la universidad de Cartagena en una universidad pública pero me gustaría que más mujeres tuvieran esa misma oportunidad que tuve yo para poder hablar así efectivamente de igualdad bueno falta lograr un poco las mujeres que hemos logrado superar de alguna forma esas digamos limitaciones para lograr las realizaciones de cada una luego tenemos una deuda con aquellas mujeres rurales con aquellas mujeres mayores que no tuvieron esas mismas oportunidades y que ahora podemos devolver de alguna manera hacia las mujeres tenemos que conformar redes de mujeres que permitan sacar a las mujeres más vulnerables de donde están yo creo que no podemos hablar de cualquiera de tantas diferencias entre las mujeres y yo creo que tenemos toda una responsabilidad social responsabilidad con nuestros mujeres de las mujeres para que de alguna manera que han logrado liderazgo puedan generar una red que permita que las mujeres que están más pobres que están más en educación puedan ser emprendedoras puedan surgir puedan formarse puedan mostrar su talento porque el talento está bien repartido lo que están más repartidas son las oportunidades y yo creo que una de las propuestas también que debe salir de ese interesante foro es generar esa red de apoyo para mujeres vulnerables en su foro con los médicos y la de las mujeres líderes en este municipio tengamos que convivir con mujeres tan vulnerables entonces yo creo que generar una red de apoyo para las mujeres vulnerables de ese año que es de ese foro gracias mira yo quisiera decir algo y es que también a las mujeres nos hace falta de sexo y la de las mujeres y una mayor cualificación pero también un mayor reconocimiento en una edad que es en lo que llamamos la persona mayor y resulta que es que también sobre todo contra las mujeres que ya pasamos de una edad entonces la pesadilla que no sirve para nada entonces creo que es muy importante que también nosotras las mujeres apoyemos esos espacios y esas iniciativas que de las mujeres pero también con los hombres se está construyendo se está construyendo para que las personas mayores no seamos solo vistas con una carga que demandamos y demandamos recursos del Estado sino que también como está haciendo en Bogotá en Cartagena y en Medellín construyamos eso es una invitación que me encantaría que quedara en Santander y en el Socorro Malá lo que se llama los consejos de sabias y sabios que son las personas mayores ayudas siguiendo construyendo país desde como órgano de consulta para implementar la política de envejecimiento pero también como órgano de control sobre esas políticas y órgano de control para la equidad pero para todas las edades pero con énfasis en esa de la edad de persona mayor como también como una instancia de participación concluye entonces las mujeres solidarias entre nosotros construyendo espacios de participación de control social y de consulta para que hasta en la edad mayor podamos seguir desarrollando y aportando a país gracias el tiempo se agotó es un tema apasionante sobre el que podríamos hablar no horas días yo quiero darles las gracias a todos ustedes quiero darles también las gracias a nuestras gracias mujeres que están aquí y que con sus enseñanzas y sus experiencias nos han enriquecido la vida con lo de hoy quiero darles las gracias también a esos hombres porque eso es igualdad que también han permitido que hoy estemos aquí muchas gracias gracias a que mi esposo está con mis dos hijos pequeños en este momento dando vueltas por eso corro y ya me contó que fue a la plaza y compró verduras y hizo mercado para llevar a Bucaramanga esa idea que se creó el reloj y la Antonia Santos para cerrar en este bicentenario en esta conmemoración de su participamiento yo creo que todos nosotros cada uno de nosotros dentro del ámbito del día a día de cada uno puede ser ese pequeño revolucionario esa Antonia Santos que rompa el esquema y con todo lo que hemos hablado hoy a través de los actos de la comunicación de la educación del afianzamiento de esos mensajes que nos hacen hoy como insisto poder estar aquí hablando de Antonia Santos de igualdad del socorro y de paz y de reconciliación muchísimas gracias a todos a todos y de Gracias por ver el video.